Preso del mundo, todos buscan sus medallas y sus sonrisas por la vida como un anuncio en el que tú no existes Un niño dentro de ti araña con pánico la puerta cerrada del trastero La puerta cerrada del futuro La puerta cerrada del futuro La primera idea buena fue correr, no sé por qué esos de atrás me quieren coger, yo pienso volver Que van a decirme que yo soy mi juez en el mundo libre y mientras tendrás que esconderte Porque sabes que la ley puede engañarte, puedes defraudarte, la trampa existe, estoy loco, solo más triste y resiste Que no he terminado de perseguirte, de presión policial si no te rindes, tu rutina simple es lo de siempre Te permiten fácil y que nada cambie, si es legal ya estaba planeado, fuera del círculo el corazón está exiliado La frustración clavada a tu espalda, la vida pasa atrapados en las fábricas, es más sencillo Tras el chantaje del trabajo, nada que perder desde aquí abajo, porque no importan sus leyes Cuando tú eres el que pierdes y lo que sientes se traduce en dolor Escapa, ellos plantaron la semilla del rencor y pretenden obligarte, oh sí señor, amargo y escupen al exterior El aire lleno, dolor a combate, la calle un juego de gato y ratón, clases de amor en la guerra de clases, años revueltos a pie de cañón Juntos el miedo se hacía pequeño en cada piedra el odio de toda una generación Por mí, por todos mis compañeros, este congel casero de gasolina y decisión, horizontes de sirenas cerrando el cerco Si nos tocan a uno, nos tocan al resto De guerra se hambre de acompiar de una forma especial, yo te voy a fallar y tú me vas a fallar Mirarnos a los ojos y sentir la fuerza, capaz de volar el capital, anarquía práctica en la vida diaria Juego en equipo y su urgencia apuesta a calentar, pero un mal día se desata Amparada por la media operación policial, brigada político-social de rapta, es caza de brujas, nada que declarar Fin de la noche, acte de aire, acte de aire, por la intemperie, que solo la muerte sea tu cárcel Fin de la noche, acte de aire, acte de aire, hasta que el destino estaré Fin de la noche, acte de aire, acte de aire, por la intemperie La primera prisión mental me desespera tu bienestar tras los barrotes ahí fuera Y esta noche vuelvo a llorar, las torturas, el acoso no van a cesar Hasta que te derrumbes y no soportes los golpes, las mentiras, los chantajes Los sueños rotos por el tiempo robado, niños perdidos del pasado Que nunca olvidan la injusticia, la vergüenza en sus caras me sentencia y no habrá clemencia Para jueces, funcionarios que colmaron la paciencia, la conciencia del pueblo Me escondo algo incrédulo, pero ahí fuera matan por nuestro recuerdo Esta cárcel ya es pena de muerte, el sistema que sella mi suerte Salgo al patio y las miradas nos acusan, los despasar y los presos que se cruzan Retenidos por la impotencia, aguantando una locura pasajera Un dolor difícil de expresar, mientras pienso en lo que queda por pasar Vino por la ventana y grito, huye, un futuro es lo que el tiempo nos descubre Golpes y lectoros para fabricar chivatos, cuenta esto a sus hijas en el comisario Hostia, el Estado del Derecho te recuerda, que la Constitución hacía fronteras con su celda Tu culpación impresa y el dolor, el dolor, cesará con tu firma en el papel Tu mano ya no puede escuchar tu corazón, que dice no Más no llores mi amor, nunca fuimos héroes, la antiterrorista un cheque para romper hombres Y te cierra con llave el presente y un juez, tu caso de ejemplo, que no olviden los pobres Que jamás podrán ser lo que quieran ser, y de golpe la juventud suprimida Que duele más la soledad o las palizas, media hora de visita tan corta y tan incómoda Que vamos a decirnos a través de esta mampara Fíjese, 23 horas diarias en la jaula, todo puede aprenderse a vivir sin esperanza Y las noches caen lentas, como gotas de negrura espesa, que calan de impotencia y de ganas de romper el mundo Y no puedes, casa al suelo como el cuerpo a la muerte Asesinatos en prisiones, disfrazados de suicidios, huye mi amor y mi amigo Huye, al fin de la noche, huye, hazte de aire Por la intemperie hasta que el destino estalle Huye, al fin de la noche, huye, hazte de aire Por la intemperie que solo la muerte sea tu cárcel Huye, al fin de la noche, huye, hazte de aire Hasta que el destino estalle Huye, al fin de la noche, huye, hazte de aire Que solo la muerte sea tu cárcel Presenta uno Presenta uno El futuro 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 El futuro